Chau, Marina, después viene el cielo gris, como se vaya, y este es el estilo original de Agua, de Chau, para novedades Chau, William Morales, y Frecuencia Ciel, y también para Carlitos Chávez, que la amando a los dos. Para los chicos que creen con sentimientos, muchas gracias chicos, nos traemos mucho grande, chau. Voy a buscar el mundo amor, un buen amor que me quiera, un buen amor que me ame, y que me consuele mis penas, un buen amor que me ame, y que me consuele mis penas. Voy a buscar el mundo amor, un buen amor que me comprenda, que me regale una rosa, que me diga cosas de verdad. Y que me regale una rosa, que me diga cosas de verdad, que me ame, que me quiera, que no sea un falso amor, que me llegue a las estrellas, que no sea un loco amor. Y yo quiero encontrar un corazón sincero, yo quiero encontrar un bello amor, y yo quiero encontrar un corazón sincero, yo quiero encontrar un bello amor. Y yo quiero encontrar un bello amor, un bello amor, un bello amor, un bello amor, un bello amor. Voy a buscar el mundo amor, un buen amor que me quiera, un buen amor que me ame, Un buen amor que me ame Un buen amor que comprenda Que me regale una rosa Que me diga cosas y bella Que me regale una rosa Que me diga cosas y bella Que me ame y que me quiera Que no sea un falso amor Que me llegue a las estrellas Que no sea un loco amor Y yo quiero encontrar un corazón sincero Y yo quiero encontrar un bello amor Y yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Por eso voy a buscar un amor Un buen amor que me quiere Adiós ¡Bella! Víctor Huerta, salud Gracias Luchito Araya Novedad de John William Donales y Miriam Araujo Novedad de John Gracias, frecuencia 100 Y yo quiero encontrar un bello amor 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 Gracias.